Infobae TV Para Valenzuela Con todo gusto, para mí un placer ¿Por qué seguís escribiendo de historia? Primero porque es una pasión Porque es algo Que le encuentra un sentido a mi vida Digamos, explicar la historia de manera Sencilla Tratando de mezclar el rigor histórico Con el método del historiador Que es investigar, ver los documentos Etcétera, pero hacerlo con La impronta del periodista, que es contarlo de una manera Que sea atractiva y sencilla por un público amplio Eso siempre constituyó Un desafío, me gusta hacerlo Y además no está reñido con la política De hoy, yo lo que no quería era Ejercer el periodismo de manera profesional Como hacen ustedes, porque está reñido éticamente Con mi nueva actividad, que es en la función Pública y en un desarrollo político Así que esto lo sigo haciendo en parte porque es Una pasión y en parte Porque no está reñido éticamente con Mi nueva función o Mi nueva vida, digamos ¿Ven de la historia? ¿En qué sentido? En el sentido de que, obviamente, uno Hoy por hoy, año 2013 Con una generación Totalmente Signada por la tecnología Las redes sociales ¿Hablar de historia le interesa a la gente todavía? Yo siento que sí Y me topo con un interés permanente En las escuelas En los medios Se ve en la venta de los libros Hay una cantidad de gente que ha decidido Divulgar historia Algunos más como ficción Hay otro libro de Belgrano ahora Que está dando vueltas Que es sobre los amores de Belgrano Otros más Tipo ensayo O con fundamento, digamos De documentos Pacho Donnell Bueno, antes Lo que ha sido la revista Todo es historia de Félix Luna Felipe Piña Aunque yo tengo disensos Con la forma de laburar De algunos de ellos Reconozco que han abierto un camino En cuanto a la divulgación de la historia Para un público amplio ¿Y cómo trabajamos? Y lo que veo es que a la gente Le interesa Porque la gente Me parece que está cansada Del cuentito Del lugar común De decirle al público Simplemente que Belgrano Cruzó los... Que San Martín cruzó los antes Belgrano creó la bandera Y Sarmiento del padre del aula ¿Tiene contradicción? Ese reduccionismo Que un poco es el que Hemos vivido en la escuela En cuanto a la pedagogía cívica Donde todos los actos Patrio eran iguales ¿Viste? Estaba el 25 de mayo Y viene A uno lo pintaban de negrito Una de las chicas Vendía los... La banalización de la historia Digamos Un reduccionismo Que no deja de ser cierto Pero que impide Un pensamiento crítico Entonces lo que Me parece que atrae a la gente Es esta historia más compleja En sus contradicciones Que algunos estamos tratando De divulgar Mi duda Desde siempre Con el tema De esta divulgación Nueva de historia Me salen un par No quiero nombrar No le quiero poner nombres propios ¿No? Pero ¿Cómo es la forma? ¿Cómo es el método De trabajar? ¿Por qué? Porque ahora Uno piensa en Belgrano Y me pongo a pensar Y digo Ya está Ya no hay más Nada que decir Me lo pregunté de entrada ¿A qué fuente vas? Para que no haya ido Ya otro historiador Y que no haya contado Vos lo mencionabas Antes Juan Cruz El libro de Sarmiento Que tuvo mucha repercusión Especialmente por la mención De la presidenta En septiembre de 2012 Me generó el compromiso De decir Bueno ¿Cómo sigo? ¿A qué me dedico? ¿Cuál es el próximo libro? ¿Sobre qué personaje? El miedo a la hoja en blanco Digo ¿Por dónde arranco? ¿Con qué proceso histórico? Me tentaba mucho Belgrano Por sus valores Después vamos a hablar de eso A mí lo que me conectó Con Belgrano Es esta cosa De cómo A Belgrano también le gusta La presidenta Es el prócer favorito De Cristina Lo van a ver En el despacho de ella Atrás tiene el cuadro Una reproducción Del cuadro de Carbonía ¿Por qué pensás Que le gustan los valores De Belgrano? Yo creo que ella se toma De una parte de Belgrano Absolutamente potente Que es la del revolucionario Que es la del éxodo jujeño Que es la de Algunas de las ideas Bastante audaces Que él planteó Lo recorta un poco Porque también Belgrano Es el padre del liberalismo Es un gran defensor del campo Elige lo que le gusta Exactamente Le toma las partes Que son más funcionales A su pensamiento personal Y bueno Cuando yo me topo Con Belgrano Digo Lo voy a bajar del caballo Primero El militar Bien Bicapugio Ayohuma Salta Tucumán Ganó y perdió batallas Lo bajo el caballo Y por otro lado Me corro del eje Creo la bandera Y ahí me di cuenta Que Belgrano Es un gran pensador Que Belgrano Es un intelectual Y este es un costado Poco trabajado Y un poco Respondiendo a la pregunta Siempre hay un costado Nuevo para explorar Yo me encontré Con el primer periodista Junto a Vieites Antes de Moreno Porque él fundó El diario Correo de Comercio Antes de la revolución de mayo Pero participó En los dos emprendimientos anteriores El telégrafo y el semanario Si uno tiene que decir ¿Quiénes son los primeros periodistas De lo que hoy es la Argentina? Belgrano y Vieites Antes de Moreno El primer economista Paradójicamente El primer economista Fue abogado Y se formó afuera Y se fue a España Y presenció la revolución francesa Estando en España Uno de los primeros educadores Entonces digo Y todo esto además Lo escribió muchachos Y digo bueno Vamos a retratar al Belgrano de las ideas En 100 años El Diego Valenzuela Dentro de 100 años Que va a agarrar Y quiere investigar Y dice Voy a hacer un libro Del kirnerismo ¿Cómo lo va a recordar? Bueno Yo digo Un poco Planteando lo del método Como todo historiador Uno tiene que trabajar con documentos Fuentes primarias Las de la época En la que vivió el personaje Secundarias Las posteriores Entonces digo Yo con Belgrano Con Mercedes Sanguinetti Nos leímos todo lo que había Sobre Belgrano Los libros que se escribieron sobre él Las cosas que él escribió en vida En los periódicos Las memorias que hizo Como secretario del consulado Y también un montón de cosas Que nos permiten Reconstruir el clima de época Pero suponete que yo vengo Y te contrato Quiero que hagas un libro Sobre Cristina Sí ¿Por dónde empezás Y qué rescatás? Sí mirá Primero un libro ¿Qué historia contarías de ella? Un libro sobre Cristina hoy No sería un libro de historia Sería un libro de sociología De análisis político Porque la historia necesita Alguna distancia Con el objeto de estudio Mínima Porque de hecho hoy Que tendríamos que leer La prensa del presente Y sería más un libro periodístico Pero sí haría el trabajo Que hace el historiador Digamos De reconstruir la época Buscar los testimonios Y los testimonios además Los más profundos Porque lo bueno que uno hace Con la historia Cuando se mete Lee las cartas De estos personajes Es la historia Que ellos no quisieron Que se difunda No el relato Entonces Es como romper el relato Para contar Algo que se parezca A una verdad Que es la verdad subjetiva Que lo que resaltarías Suponete que no hagamos Este proceso de Cristina Que hagamos Los primeros seis años Del kirchnerismo Claro ¿Por dónde empezarías? ¿Qué te gustaría rescatar De la primera parte Del kirchnerismo? Mirá A mí me pareció Una época interesante La de ese primer kirchnerismo Que tenía mucho que ver Con la emergencia Económica y política Que deja La presidencia de Dualde Dualde como un piloto De tormentas Que no sabe bien Para dónde ir Y más o menos Le va encontrando la vuelta Y es el kirchnerismo Que toma la mitad del gabinete Y toda la impronta de Dualde Esa es la primera O sea, si te estén escuchando No le va a gustar mucho Que digas que lo primero Que recatás es el dualdismo Es que esta es una verdad histórica Y ellos dicen Que todo empezó en el 2003 Y no es cierto La recuperación económica El proceso político Que después fue el kirchnerismo Las personas Que lo protagonizaron Todo empieza en el dualdismo Esta es una verdad histórica ¿Y se puede borrar eso? No No, y esa va a ser Por ejemplo Una meta Que deberán trabajar Los historiadores del futuro Para responder tu pregunta Juan Cruz Decir, bueno Ellos siempre plantearon Como inicio del proceso Del 2003 Nunca hay inicios fijos En la historia Hay procesos No hay quiebres Esa es parte No hay un 1810 No es que un día de golpe Apareció una idea De independencia Estuvieron antes Las invasiones inglesas Sucedió antes La crisis de la monarquía española Cuando termina cautivo El rey de España En manos de Napoleón Entonces tenés que explicar Por qué pasan las cosas Y en el caso este De la emergencia Del kirchnerismo Indudablemente Es una consecuencia De un montón de cosas Previas De la década de los 90 De la crisis De la alianza De cómo gestionó El poder Dualde Y también Y me animo a decirlo De lo bien que en parte Le fue a Dualde Porque por alguna razón El kirchnerismo Toma al dualdismo Como un activo Y hasta un día Esto no sé Si uno debería contarlo Dígalo Dualde me dijo Y yo a veces Me pregunto Si tomé la decisión Correcta En términos De a quién aposté Y hasta Se hace la autocrítica De por qué no apostó A Roberto Lavagna Que era su ministro estrella Como candidato A presidente Y estas son las cosas Que un historiador Me parece Debería reconstruir 50 años para adelante Diego me corro Del historiador Y me meto En el político Y quizás Este perfil De historiador De indagar Sobre Belgrano Sarmiento Me cuesta mucho Meterlo En el hombre Que camina El barro Del 3 de febrero Del conurbano Contra uno de los varones Más importantes Como es Hugo Curto ¿Se pueden asociar Las dos cosas? Es que yo creo Que tiene que ver Con proponerle A la sociedad Algo diferente Somos muy diferentes Con el intendente Curto Ni mejor Ni peor Diferentes Él es un líder Sindical de los 70 Que se levanta Muy temprano Atiende a la gente De a una Tiene un Un equipo Poco idóneo De amigos De amigos De la política Al que no le puede Pagar de concejal Lo manda De secretario De medio ambiente Y sin preguntarse Si sabe del tema Bueno Yo lo que trato De plantear Es una cosa diferente Y mi perfil Es este Es de un periodista Si se quiere un intelectual Una persona que escribe Y yo lo que le voy a comunicar A la gente Es lo que soy Pero como conjuga Las dos cosas Una persona que hace Revisionismo histórico Que busca Que investiga Con estar metido En la rosca De lo que pasa En el gobierno Y no se pueden hacer Las dos cosas Yo soy eso Es raro Es raro No hay historiadores Que se metan En el barro De la política Yo vengo ahora De reuniones Entre febrero Y gestiono en la ciudad Y aprendo todos los días De lo bueno que hace La ciudad en gestión Que es una ciudad Que planifica Que tiene un equipo ¿No hay una contradicción ahí? No lo veo Al contrario Yo creo que lo que le voy a agregar Y le estoy agregando A la política Es una mirada fresca Una mirada que no viene De la política Que viene de la ciudadanía Que viene de un palo diferente Que es el palo del pensamiento Que es el palo del periodismo Que tiene otros valores No quiero decir Que sean mejores Son diferentes O sea Yo hago política Por elección Yo no busco empleo En la política Y quiero llevar La frescura De quienes hemos trabajado En la sociedad civil Mucho tiempo Y por eso me parece Que al contrario De ser contradictorio Me parece que Refuerza una política Diferente Para el conurbano bonaerense No estamos cansados De esta manera A veces patotera De esta manera Amiguista De manejar el poder Y bueno Démosle una opción A la gente En la última elección Aparecen Grandes derrotados Que son Los varones del conurbano Al menos Pero eso ya viene pasando No, no Pero al menos Íconos importantes Pero ahora aparece Un Otacé Que pierde Aparece un curto Que pierde ¿Crees que se empieza A acercar el final De esas figuras? Totalmente creo Que hay un final de época Pero ya empezó No con esta elección La emergencia De un Y mirá los que te voy a nombrar No solamente Jorge Macri Digo Un Sergio Massa Un Cato Podis Un Darío Giustosi Un Fernando Gray Un Martín Insaurralde Son todos dirigentes De esta época Dirigentes interesados En la gestión Los varones Están sentados Dan órdenes La gestión Tiende a ser pobre Y al opositor Tratan de ahogarlo Para que no haga campaña Esa forma de hacer política Es la que ya se viene acabando Y lo demuestran Muchos de estos muchachos Que ya vienen gobernando Con buenos resultados Están legitimados Me acuerdo de Huesen Moreno También que perdió Claro Entonces digo Los casos como el de Treferio Y de Merlo Me parece que son Más pareciosos Al de Lanús De Quindimil Que a la nueva etapa Que se vive en el conurbano ¿Vos decís que el felonismo Más duro Se está haciendo light Se está haciendo metrosexual No sé Se está francesando Creo que está Muy conectado Con la gente Esto lo muestran Muchos de estos intendentes Y están interesados En la gestión Pero fíjense ¿Quién lo tiene? Cuando hay que hacer política Bajar el aparato Bueno Estos intendentes Tampoco son ingenuos Manejan un aparato Pero hacen otras cosas Que los varones No solían hacer Yo siempre me acuerdo Cuando el amigo Juan Pablo Barsky La otra vez Le hizo una entrevista Al intendente De mi distrito Y le preguntó ¿A usted le molesta Que se diga Que es un varón Del conurbano? Y él salió Con el chiste Antiguo Y además Absolutamente discriminatorio Prefiero que me digan Varón Y no gay Del conurbano Esa es una cultura Política Que no es que hay que Desterrar Me parece que hay que Renovar No es un tipo De respuesta Que está esperando A la sociedad ¿Qué es esto? De salir por el lado Del chiste machista ¿Por qué no hablamos De las prácticas políticas? Yo por ejemplo Estoy en contra De las reelecciones Indefinidas en los municipios Que son una de las Madres de la batalla Vos decís Cuando un tipo Se perpetúa Porque lo deja El sistema institucional Después tenés Estos abusos de poder El tipo que se adueña Del estado Como si fuera mío Y si tenemos Reelección limitada A nivel presidente Y a nivel gobernador ¿Por qué no habríamos De tenerlo a nivel intendente? Si es bueno Para la provincia ¿No es bueno Para una intendencia? Dos mandatos Muchachos Y a la casa O hacer otra cosa Basta con la política Como trabajo Como empleo Como aparato Vine, me quedé Y después pongo al mío Un delfín Mi primo, mi tío Vos recién hablabas Del tema de sumar La literatura Tus conocimientos A la quizá Política más cruda Del conurbano ¿No te choca un poco Estar en el PRO Que se supone Que es de los partidos políticos El que menos Plataforma política Que el menos No el que menos contenido tiene Pero mucho marketing Mucha gestión Poca profundidad de ideas No se discute de política Son todos Ex empresarios No coincido Con ese planteo No me parece Que sean todos Ex empresarios Puede haber Una impronta de Mauricio Que además le agrega A la gestión Porque una persona Dedicada en serio A resolver los problemas Si algo bueno Trajo de lo privado A lo público Es esto Si pero no todos No todos Hay mucha gente Que se ha sumado Que quizá hoy estaría En la sociedad civil En las ONG O el sector privado Y hoy hace política Gracias a que el PRO Emergió institucionalmente Como una opción Como partido político No coincido No coincido en que sea Un partido que no gestiona Al contrario Se destaca por su gestión Lo que digo Es que no tiene Contenido político Contenido Bueno lo tiene Quizá Hay una estrategia De marketing Que es un poco La que plantea Durán Barba Que es no pelear Que es no poner Por delante la ideología Pero me parece Que tiene mucho Contenido político El PRO Y me parece Para responder Tu pregunta Como yo trato De hacer en el Conurbano Y me funciona muy bien Que es plantear Una cosa diferente Yo doy muchas charlas De historia en las escuelas Voy a los clubes Me reúno con vecinos En las esquinas Y hablo de sus problemas Concretos Y les digo Bueno a ver Este barrio Hagamos la lista De los 10 problemas Que tienen Por ejemplo Hay que definir La ideología del PRO Es que lo mismo Hace el PRO Me parece O sea Creo a mi Algo que me acerca Aunque yo no soy afiliado Al PRO Yo no soy del PRO Somos con el ministro Monzó Y una serie de personas Independientes O filoperonistas O funcionarios Acompañando Claro, claro Pero yo soy funcionario Del gobierno de la ciudad No hay que mezclar Lo partidario Con la gestión Para que la gente Siga No es que llegaste Porque hiciste un concurso Te llevaron ellos No, me convocó Emilio Monzó Y el jefe de gobierno Y con orgullo Estoy haciendo este trabajo Lo que digo es No quiero mezclar La gestión con lo partidario A la hora de representar A la hora de representar En la provincia De Buenos Aires Que esta es mi idea La provincia Y puntualmente El territorio Que es 3 de febrero Creo que el PRO Es un activo Porque es una política Diferente Con gente distinta Transparente Que viene con una experiencia En alguna otra actividad Y que la agrega A lo público ¿Tenés algo para? Trajiste algo para mostrarnos? Traje el libro Primero quiero ver la foto Y fíjense esta foto Vamos a mostrarla acá Para mí ha sido un orgullo Eso porque Quienes Vamos a dejarla quietita Me parece que le descompaginamos Todos los directores Bueno, ya llegará Después de un año y pico De trabajo en un libro Con Iván de Pineda Muy buena la foto Eso quiero detenerse Imaginar acá Sí ¿Quién está acá? Iván de Pineda Iván de Pineda ¿Quién es el que está al lado de ustedes? Es el Papa Francisco El Santo Padre Eso fue el 11 de septiembre En la audiencia pública Emocionante Que se hace ahí en la plaza Digo emocionante Porque hay 50 mil personas Yo pensaba, muchachos Un Papa como este Además tan cercano a la gente Tiene un 17 de octubre Todos los miércoles ¿Sabés lo que es esa plaza llena de gente? ¿Lo viste a ser política al Papa? ¿Te da la sensación De que es un tipo Que está pensando en política? Yo creo que está pensando En la dimensión No que quiera ser candidato a nada Claro Política en el buen sentido De la dimensión Que tienen sus gestos Respecto de la sociedad Y esto trasciende la religión Cuando él hizo Yo estaba en Roma Este ayuno por Siria La gente con frío Y con lluvia Estuvo cuatro horas Apoyando esta actividad O cuando él agarra Y por ejemplo Le manda por su cuenta Una carta Al director El director de un diario italiano La república Que es ateo Sin avisarle a nadie Entonces todo esto Hace a la sana política Que está construyendo Una nueva iglesia Una nueva manera de comunicar Él estuvo 40 minutos Antes de la audiencia Saludando gente En el papamóvil Bajándose Parando Besando chicos Y vos te das cuenta Que no lo hace de demagogia Cree en eso En esa nueva forma de comunicación Y en una iglesia cercana Y no es que saluda nada más A los que como yo Estábamos en lo que se llama Besamanos Que es un grupito de gente Que después puede hablar con él Y saludarlo Él se fue al fondo A la gente que no tenía ticket Al final de la plaza A comunicarse con la gente Y le dedicó casi una hora Al rayo del sol Es un papá peronista Gracias Diego Por haber estado acá Pero bueno Le di mi libro Y Iván de Pineda Les cuento brevemente Que bueno Fuimos juntos Porque Iván conduce un programa En Canal 13 Que lo hacen mis hermanos Exactamente Con lo cual Te voy a contar una anécdota Se va a ver en televisión Esto en Canal 13 Todo el tiempo que terminaba El programa de la nata Yo hacía un chiste Siempre refería Al programa Iván de Pineda Porque viste ¿De qué habla la nata? De lavado de dinero Y tú decías ¿Quién está bancando Iván de Pineda? ¿Quién es el que está? Y un día me llama Diego Y me dice ¿Vos sabés quién está bancando Iván de Pineda? Y él me contó toda la historia Y era su hermano Diego Valencia Son mis hermanos Y la producción la verdad Que uno se sabe Hola con respeto Qué curro lindo que inventaron Un programa de vivir viajando Son dos de las personas Especialmente Hernán Mi hermano más chico Que más han viajado Han viajado a todos lados Ahora ya está cansado De viajar Pero es hermoso Para poder retratar A los argentinos La cultura de los diferentes países Y en este caso Un especial sobre el Vaticano Gracias Valenzuela Un placer señores Nosotros seguimos en Infobae Después de este pequeño corte ¡Gracias!